¿Ustedes han pensado qué les gustaría haber estudiado si no hubieran estudiado lo que eligieron? O sea, ¿cuál sería otra profesión? Ay, sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí, me hubiera encantado ser abogada. ¿Abogada? Pues más o menos aquí lo aplicas tú. Yo quería ser ginecólogo. ¿Y luego? Me llevaron a un parto y cuando abrieron la primera capa me desmayé. No, ya hay. ¿Y tú? Reportero. Reportero, sí. No tengo otra opción nunca. Yo también comunicación era como mi primera opción, pero si no algo de nutrición o algo de salud me hubiera gustado. Y esto se los digo porque le preguntamos a Lambda García ¿y qué creen que le hubiera gustado ser a él? Arquitecto, vean. En caso de no haber ejercido su faceta como actor, a Lambda García le hubiera gustado realizar otra profesión. Nunca es tarde para realizar sus sueños. Astronauta. Yo creo que como arquitecto. Me hubiera encantado ser arquitecto, diseñador de interiores, pero así heavy, ¿no? Interiorista. O sea, me gusta mucho lo manual, me gusta mucho el decorar, el estar haciendo como cosas creativas. Marketing también me hubiera gustado, pero bueno, pues soy actor y no me queda más, pero también siendo actor no me limito a hacer otras cosas, ¿no? Creo que siempre uno tiene que diversificarse, entonces ¿qué hago esto? ¿qué hago lo otro? Y entonces ahora también vendo comida los domingos y está bien, ¿no? Uno tiene que hacer lo que siente que es a gusto para sí. Nunca es tarde para estudiar y seguirlo. Nunca, nunca es tarde para estudiar. Y eso es tan verdadero, ¿no? Que luego a las limitantes nos la ponemos nosotros mismos. Que ya tengo 37, ¿no? Para qué, qué oso que me vean estudiando con los chavitos en una universidad. Brother, si quieres estudiar tres carreras más, hazlo. Pero sí hago otras cositas, o sea, sí, ahorita estoy muy clavado en todo el tema de meditaciones, inteligencia emocional, como organización en procesos de negocios, pero porque me llegó también, no es que me estoy estudiando, pero estoy leyendo mucho porque estoy haciendo audiolibros de esas cosas, entonces está padrísimo también. ¿Y soltero o no? Diversificar. No, no es soltero. ¿No es soltero? No. ¡Chind! No, pero ahora que él está estudiando esta cuestión de psicología y cuestiones emocionales, también, a ver, es una carrera, sí hay que tener mucho cuidado con quién, no con ellos, porque ellos hacen su conferencia y está bien quien pague, pero quien paga tiene que analizar quién es el que te da el mensaje y de dónde viene y con qué estudio. Porque han salido cada caso tan feo. Sí, porque ahorita hay un... Exacto. Sí, sí. Es que ya el ser coach de vida está ya muy manoseado, ¿no? Mira, si te suma, como dice Lalo, y está bien planeado, está bien, pero de pronto hemos escuchado casos de acoso o cuestiones de estafar con dinero, o sea, no todos, pero lamentablemente ha pasado. O gente que se piratea las frases célebres y es directamente su calidad como coach, es directamente proporcional a su manejo del Instagram. Y que ahorita la moda dentro de esas aplicaciones de coach es contratar a artistas, entonces artistas como él, como Kate del Castillo, como muchos otros, dan voz a las meditaciones, a este tipo de cosas para audiolibros. Y ahorita es el sector en donde varios famosos han encontrado que hay bastante trabajito porque te pagan bien, se distribuye a nivel mundial y entonces tienes presencia y lanita. Hay que escucharlo. Al rato van a escuchar a Gustavo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra, cierra. Conecta con el Kundalini. Y de repente, de repente, no, porque Adame es la meditación. Demos paso a la humildad. Pero lo veo muy complicado hacer esas cosas. Cada quien que gane el día o como quiera, pero nada más que no estafen a la gente. Exacto. Que no se manchen, ¿no? Sí, 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 sí. Exacto. Sí, hay que también elegir a quién seguir. Muy bien. Muy bien.